Música Buenos días Buenos días Una consulta rapidito Diga ¿De dónde vienes? De mi casa ¿De qué departamento? ¿Quién es usted? Es del MTI Una encuesta sobre una característica que se hace ¿A dónde? Aquí, de Nejapa De Nejapa De Santo Domingo, Ticuantepe De Nejapa Ok ¿Ah? Ajá, dígame Este... Yo vivo en carretera Masaje Aquí, pero del otro lado ¿Tienes kilómetros ahí? En el 13 ¿Dónde se dirige ahorita? Ah, aquí, en Capistán ¿Cuánto demora el llegar ahí? En esa ira, como... ¿15 minutos? 15 minutos Agustinado Listo, solo es eso Solo es eso Música 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 Gracias por ver el video.